Hola que tal, mi nombre es Edith Barrios Rodríguez. Te saludo desde Cuernavaca, Morelos en los Estados Unidos Mexicanos. Soy escritora mexicana y directora general del proyecto Casa Editorial Independiente Manojo de Sueños. Nacimos hace mucho tiempo pero estamos empezando con productos impresos y estamos empezando a levantar vuelo de la mano con una casa editorial que ha trascendido en lo que es la impresión de productos literarios de calidad. Me refiero por supuesto a la Casa Editorial Abigarrados cuyo director general propietario es Gilberto Lugo Ortega, en saludo fraternal. En compañía de la Casa Editorial Abigarrados y Gilberto Lugo Ortega, la Casa Manojo de Sueños y sus servidores Edith Barrios Rodríguez, sacamos ya tres antologías impresas. La del año pasado fue Después de la Navidad. Es una antología en donde ustedes van a encontrar diferentes perspectivas y sensibilidades respecto a esos momentos que acontecen exactamente después de la Navidad. Van a encontrar textos melancólicos, románticos, van a encontrar memorias ajenas de familias e individuos. Yo estoy segura que les va a resultar bastante interesante. La antología literaria Después de la Navidad, en su contraportada, resaltó un fragmento de nuestra prologuista, la maestra escritora mexicana oriunda del estado de Oaxaca, radicada en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y Zaragoza, también en la República Mexicana. Y este extracto que se ofrece en la contraportada dice lo siguiente del prólogo. La antología literaria, después de la Navidad, cuyo jornal en su contraportada, resaltó un fragmento de nuestra prologuista, la maestra escritora mexicana oriunda del estado de Puebla, no, del estado de Oaxaca, radicada en la ciudad de Puebla de Los Ángeles y Zaragoza, también en la República Mexicana. Y este extracto que se ofrece en la contraportada dice lo siguiente del prólogo. La antología literaria después de la Navidad, cuyo contenido representa la formación poética de personas extraordinarias que en el flujo de su imaginación nos transportan lo mismo a historias de solidaridad o a ese desasosiego de una vigilia de hechos pasados que nos dejaron tristeza o recuerdos hermosos de bondad y confianza o hasta la risa por eventos que disfrutamos en la preparación de esa fiesta decembrina que nos embriaga en el deseo de dar. Y por qué no pensar en la difusión también, en el hecho de recibir un regalo esperado que posiblemente nos haga cambiar la vida. Este es un fragmento muy acertado, muy conciso de la maestra Merced Saray, Jarquín Ortega, Escritora Mexicana, que es una de las párrafos principales a mi modo de ver en esta antología y su prólogo. Yo estoy segura que van a encontrar aquí textos que les van a impactar. También tengo que comentar que hay algunas personas que no lograron cumplir en el tiempo por circunstancias, cada quien pasa sus propias aventuras de vida de manera inesperada. Y me hubiera encantado que en este primer volumen hubieran podido participar. Independientemente, confío en que Lea, después de la Navidad, de las casas editoriales, Manojo de Sueños y Abigarrados, Ustedes van a quedar mucho más que satisfechos y con el deseo de seguir leyendo material de este tipo y de esta época tan particular que forma parte de nuestra vida. Les dejo. Muchísimas gracias. Soy Evit Barrios Rodríguez, desde Cuernavaca, Morelos, México. ¡Gracias! ¡Gracias!